Y realmente me da mucha alegría que venga el Papa a vernos y que nos venga a traer un poco de felicidad a todos los mexicanos. Con todo el respeto que se merece, le vamos a cantar una canción. Si quieres visitarnos, piensa un poco más. Si quieres amarnos, piensa en los mexicanos, mi querido Papa, mi querido Papa. Eres bienvenido a México.